los momentos especiales siempre se viven con la mejor compañía el mix del sabor presenta de regreso señoras y señores en catarsis futbolera ver la inauguración para mí fue muy emotiva muy bien hecha muy bien realizada muy bien si es muy emotiva porque pusieron yo soy español español les voy a decir algo que a mí me gustó y que creo que había existido en la historia de las copas del mundo el hacerle un homenaje a los logotipos y a las mascotas que realmente representa la imagen de un mundial de fútbol no y cuando salen todas las mascotas salen todas las y cuando salen todas las camisas si dan ganas de llorar te lo digo sinceramente y fue un homenaje a los mundiales pero está bien arrancó a todo pero está bien ya lo mencionaste y nos cuenta una disculpa por aplicar un mix enrique es decir llegar tarde tú llegabas y estabas en el territorio en la carpa beduina ¿no? el estadio no lo conocía usted ya lo conocías en la copa del año pasado era un estadio que de entrada te impacta o sea impacta pero es muy frío es muy frío por el aire acondicionado que tú voy a estar en un delirio de aire acondicionado pero es un frío es más pasional es más frío por la gente por las explanadas es que no saben de futuro es que es algo que voy a mirar por eso es tan es tan es tan majestuoso tan gigantesco tan espectacular precioso es precioso pero es frío mira o sea me parece que exageran este estadio lo tenemos así en México en Torreón no, no, no hay no hay claro que sí no, no, no Luis por favor no confundas a la gente no, no no tenemos no Luis no crees eso por favor no hay necesidad no hay necesidad no conocen el territorio de Santos Modelo discúlpenme no lo conocen no, no, no nada que ver nada que ver con todo el respeto que me merece el Santos Modelo el territorio de Santos Modelo nada que ver a ver este estadio es una cuestión magnífica arquitectóricamente pero es muy frío como grande porque es gigantesco es asquerosamente gigantesco en cuestión de la unión de la gente y cuando no hay unión de la gente no hay pasión ahora te digo algo Verano los aficionados de Cuestionarios trataron de hacer lo suyo lo que pasó es que de pronto ahí cuando tú ves con el 2-0 que todos los Qataris empiezan a salir es más la barra el intento de barra o de ultras que trataron de hacer de selección Qatarí oye ya sé dónde está Andrés Fácil trabajando güey ¿dónde? el segundo tiempo hay talleres de Córdoba está aquí en Qatar haciendo ah vamos a hacer una barra y vamos a hacer como que somos barristas no mames todo es actuado no conocen no conocen no conocen la realidad vamos al estudio otra cosa vamos después de ecuatorianos Marruecos ole ole el tercero a los aficionados 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 hoy el tercero a los africanos güey a ver dile no es marroquí por eso africano Marruecos tan africano idiota chicas priegas espilincuenta o sea Luis Enrique hizo Luis Enrique hizo Luis Enrique hiciste Luis Enrique güey o sea fuiste el fiscal de Luis Enrique y acabas de hacer Luis Enrique no son de Marruecos güey pero como diría como diría Gelipe haya sido como haya sido ofreció una disculpa en su segundo streamer la ofreció vamos muy bien gracias a ti Luis vamos al estudio los momentos especiales siempre se liven con la mejor compañía el mix del sabor presentó el secretario general de la ONU Antonio Guéterres llegó a Qatar para atender la ceremonia inaugural del mundial de Qatar 2022 acompañado de una delegación representante de ONU el director del departamento de protocolo del ministro de relaciones exteriores y de la UNESCO Afirme el banco de hoy presenta Grupo A Gaby Cóceres ya hubo acción ya hay partidos ya empezó vamos a ver cómo queda digo obviamente son los únicos equipos que han jugado inaugurado la copa del mundo Ecuador Qatar Ecuador manda en el sector con tres unidades Qatar al fondo y con un más dos correcto de goles a favor de Valencia que bueno pudo haber sido pues ahí un hat-trick tal cual pero bueno el VAR dijo que no seguimos bueno obviamente Países Bajos Senegal sin goles todavía y Qatar y la anfitrión último de la tarde va a jugar el día de mañana Países Bajos contra Senegal 10 de la mañana hora del centro de México y hasta ahora el que lleva los goles Ener Remberto Valencia esto se va a mover pero siempre lo vamos a estar actualizando un partido en la copa del mundo que ya es goleador histórico de su selección la verdad es muy buen equipo el equipo ecuatoriano ahí está Ecuador que sumó los primeros tres puntos en el mundial afirme el banco de hoy presentó que sumó el equipo ecuatoriano 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 Gracias por ver el video.